En Oakley Militar seguimos con este capítulo, el tercero como homenaje a las mujeres de la fuerza pública. En los anteriores videos se mostró la participación de las mujeres en la independencia de Colombia, la cual permanece en gran parte desconocida para la historia, que al centrarse en las batallas y los grandes personajes masculinos se ha referido a ellas sólo de manera excepcional, como mártires y heroínas sacrificadas por la patria, como madres, esposas, amantes o hijas de patriotas ilustres, o como un grupo femenino anónimo e indeterminado. Muchos piensan que vivíamos cosiendo y esperando hijos, pero a muchas no nos quedó grande el uniforme. Hoy traemos la historia de una nariñense, nacida en San Juan de Pasto y quien participó en su juventud como soldado en el conflicto armado entre Colombia y Perú. Ella era Clara Elisa Narváez Arteaga. Situémonos en 1932, siendo presidente de Colombia Enrique Olaya Herrera. En ese tiempo se desata la confrontación con el Perú, después de la invasión y toma de Puerto Leticia por las fuerzas extranjeras, el día primero de septiembre de aquel año. Para esa época, los hombres de los departamentos vecinos Nariño, Huila, Cauca, entre otros, acudieron a la frontera sur para la defensa de la soberanía nacional. El primer contingente que se presentó en Puerto Asís fue el Batallón de Infantería Boyacá. Y entre los soldados y reclutas se encontraba Clara Elisa, quien sería reconocida para la historia como el Cabo Pedro. Clara Elisa fue uno de los 500 voluntarios que ante la toma de Leticia por un grupo armado del vecino país de Perú, decidieron abandonar sus oficios, montar el caballo, tomar el fusil y asumir la defensa de la seguridad nacional. Esta veterana recordaba con nostalgia el día que salió con el batallón voluntarios de Pasto. Yo me presenté ante el coronel Rodríguez, que no sé si habrá muerto, dijo Clara Elisa, que ya sumaba en esa época 84 años. Aquí en Popayán nos alistamos como unos 300, entre jóvenes y otros menos jóvenes. Salimos a las 4 de la mañana y estuve allá un año y tres meses, todo el tiempo en la guerra. Cuando se acabó la guerra y regresé no tenía ropa de mujer, sino sólo uniformes que mis hermanas me quemaron, dijo ella en ese entonces. Otra aproximación a su vida se encuentra publicada desde septiembre del año 2015 por la Dirección de Historia Militar y el Museo Militar de Colombia. Allí recopila más datos de su familia y vida. En uno de sus apartes ella describe, se escuchaba gente gente para la guerra, al saber que se necesitaban voluntarios para ir a defender la patria en la guerra contra el Perú. Aprovechó la oportunidad y se presentó. Estaba en la calle y a eso de las 5 de la tarde salió un coronel y a los que estábamos presentes nos dijo, un paso adelante los hombres que quieran ir a la guerra. Entonces nadie quiso, por miedo a las balas. Yo dije, me voy. Él me preguntó, ¿pero usted es mujer? ¿No ha pensado en sus padres? A Clara Elisa nunca le importó tampoco el que su novio se quedara en Pasto sin querer ir a pelear. Y continúa su relato. El coronel Rodríguez del batallón Boyacá, encargado del reclutamiento de tropas con destino al Putumayo, intentó persuadirla hasta el último momento sobre las inconveniencias del viaje, a lo que Clara Elisa replicó. Cuando de defender la patria se trata, los militares dejan de mandar y es el pueblo el que se pone al frente. Clara recordaba, todos me respetaron, gracias a Dios. Todos se sintieron hermanos míos. Todos se sintieron hijos. Todos se sintieron familia mía. Me trataban con mucha dignidad. Me decían, Cabo Clara, venga. Yo les decía, pues, si me dicen Clara, no me digan Cabo, sino Clara nomás. Ellos replicaban, no, usted es Cabo para nosotros, porque es el respeto para nosotros. A mí me respetó la tropa íntegramente. A lo largo de su vida, doña Clara Elisa recibió diversos homenajes por parte del Estado, pero ningún gobierno reconoció sus servicios con pensión alguna como excombatiente, ni brindó recursos para vivienda propia. Doña Clara Elisa fallece el día 16 de octubre de 1997 en Popayán, conocida en la historia social de Colombia como el Cabo Pedro. Contaba en aquel entonces con 87 años de edad. Terminamos con esta frase que le dijo a sus compañeros. Yo no he venido a cocinarle a nadie. Para eso me hubiera quedado en mi casa. He venido a defender a mi patria.